Muy bien, vamos a intentar una batalla extra Con el equipo de acorazados, vamos a ver si los resultados, contra otro equipo de acorazados al parecer Si los resultados son buenos, eso ya se verá ahorita aquí Ok, Tarya me preocupa Un poco Robin Que bueno, ella es efectiva contra los de caballería, así que no es tan preocupante, pero si me preocupa también Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a presentar a Effie a esta Tarya, no me voy a poner en el rango de Robin A Krom le voy a dar el boost de... Si, le voy a dar el boost de movimiento y ahí vamos a terminar el turno Veamos como se mueve el equipo Ok, se mueven uniformes, eso ya no me está gustando Pero podemos atacar a Robin, ahí directamente y eliminarla Todavía no estaríamos en el rango de Candelabra, o sea de Tarya Si hacemos Reposition y estaríamos en el rango de Tarya, pero con Effie que es lo que queremos Y le podemos dar un boost todavía con los buffs que ofrece el Black Knight Que es un arma que es de ataque y velocidad más 6 Ahí vamos a terminar el turno, vamos a jugar defensivamente Ahí está Tarya atacando el Black Knight Está muy bien, de hecho buen resultado Aquí Effie ya se puede lanzar al frente Porque ya no tiene debilidad contra ninguno de los que se encuentran ahí al frente precisamente Le vamos a seguir dando el boost de Phone Armor Nos vamos a posicionar con Henry aquí Y aprovechando el boost de movilidad nos vamos a mover acá con Chrome de invierno Y vamos a terminar el turno ahí Veamos como contesta Effie De hecho bastante bien Ok, ahí con Henry podemos terminar con Valter Y con Effie con Cephiel 78 de ataque, bastante bien Y bueno, así terminamos una batalla con el equipo de Acorazados Que pienso yo que no le va tan mal Ahorita hicimos una prueba antes de esta y nos fue un poquito mal No nos vencieron, pero nos fue un poquito mal Y bueno, ahí están incrementando su alianza estos dos personajes a nivel A Y bueno amigos, yo los dejo con esta batalla Ya estrenando el nuevo equipo de Acorazados Que yo creo que no está nada mal Hay que todavía entrenar a ese Henry Yo tengo que ponerle Furia 3 O cambiarle la habilidad Pero bueno amigos, cuídense y nos vemos en el siguiente video Saludos Muy bien amigos, ahora vamos a ver las invocaciones del mago En el banner de invierno En donde él todavía se arriesgó después de los especiales Hacer invocaciones Obviamente no se podía ir con las manos vacías Veamos ahorita como le va Ok, vamos, vamos Hefi en 4 estrellas no está mal Como unidad en 5 estrellas es bastante buena De los ataques más altos que hay en el juego Bien, ahora vamos por orbes rojas Ok, a ver si cae la tarja Hanna, ok No está tampoco tan mal Digo 4 estrellas, Life and Death 2 Nunca está de más tener Ok, ahora vamos por color rojo Vamos, vamos tarde Y... Ok, no Desafortunadamente nos salió el Mart El que siempre nos sorprende Y bueno, desafortunadamente tampoco sacamos nada De color rojo Ok, llevamos 24 orbes Bueno, de color rojo Bueno, de color rojo no tenemos nada focus Así que no esperemos mucho Nada mal Un Klein De hecho, bastante bien Perfecto Muy bien por el Klein Ok, ahora vamos más Por más colorles Creo que el mago aquí tuvo mucha suerte Porque todos Todos salieron 4 estrellas Una Lachisis Ok Esa fue la primera sesión de invocaciones Que hizo Cuando todavía estaba disponible el banner Todos 4 estrellas No está mal Y hay 4.5 Ok Jejeje Muy bien Y esta es la última En donde se da el milagro de Navidad Me parece La primera Ok, tenemos el humito Y... Jajaja Nuevamente el juego troleándonos con el Robin Pero no el Robin que queremos Este no es el Robin que queremos Ok Robin de 4 estrellas Muy bien Vamos a descartar Y aquí es donde se da la magia De Navidad Y afortunadamente aquí ya sale el otro Robin Que es una excelente unidad De hecho A mi también me salió Y la verdad es que No me arrepiento Está muy muy bueno Este Robin Con Armor March Y la habilidad que tiene en el slot A Que le sube velocidad y ataque Más 7 Después de tener Teniendo abajo El 80% de su HP Está súper buena la habilidad Que nos permite Que nos permite en B Ponerle todavía algo más Y bueno Aquí él está haciendo lo correcto Que está terminando Que está terminando Toda la sesión Porque recordemos Que no se resetea la sesión No se resetea digamos El porcentaje de apariciones Hasta que terminas La tasa de aparición no se resetea Hasta que terminas la sesión Así que está bien Que siga haciendo eso Aunque le salió aquí un Barst Que al parecer no tenía Ni a Soren Ni a Barst Ok Y por último Nos llevamos un Ok A Beruca De 3 estrellas Creo que es la primera De 3 estrellas Que saca Dentro de estas 2 sesiones De hecho Bastante buena suerte Y bueno Aquí este es el segundo video En donde él ya hace Invocaciones En el banner legendario Donde le fue mejor Ok Ahí lleva el humito rojo Y ¿Qué le sale? ¡Oh! Y a él sí le sale Sigurd De hecho Ahora sí Él ya se le hizo Tener a Sigurd Bastante bueno Ese Sigurd La verdad A mí me gustaría Tenerlo Ok Va el segundo Grimorio De color rojo Y ok No está mal Un Henry De 4 estrellas Para heredar Lo que es Ignis No está nada mal Perfecto Perfecto Ahora vamos Por colorless A ver si sale Una Elise Que se me hace El mejor healer De hecho A mí Del juego Elise Y no Le sale Una Sarah De 4 estrellas Otra vez Que le va muy bien A él Bastante bien De hecho Y ok Aquí va por otro Colorless Y de 4 estrellas Está sacando puros De 4 estrellas Le fue Uy Saca otro Focus En el mismo En el mismo Summon Una Bridal Y un Sigurd En el mismo Summon Wow Que buena suerte Ok Aquí va Creo que por el segundo Si Ok Ahí está haciendo ya Color verde Para ir por Guntra Y veamos Si le sale Guntra Y no Le sale una Eh Ay Titania Ya recordé Titania Estaba a punto De decir A la que le salió Pero no Que es el otro Color verde De hecho Ustedes adivinen Cuál será Y ok El rojo 4 estrellas Mínimo Y ok Una Fear De 4 estrellas No está mal Muy buena Resistencia Tiene Fear De hecho Tengo una Tengo una 6 en 4 estrellas Y de hecho Está muy Muy veloz Y muy resistente 39 creo De resistencia Y 36 de velocidad No recuerdo Algo así va Bastante bien Y bueno Y bueno Aquí saca Una Veruca Ok Veamos Que termina Por sacar En estos últimos Dos Grimorios Ok Uno de 3 estrellas Aquí empieza A bajar El ritmo Esto Ok No es muy bueno No es muy bueno Y al final Ahí está Al final Él hizo un Un sumo gratis No recuerdo En qué banner Y sacó todavía Una Minerva De 5 estrellas Ah Aquí saca A Bonnie Lucina De hecho Y pues Con eso Termina Sus invocaciones De hecho Felicidades Y nos vemos En el siguiente Video amigos Saludos